La plataforma Pedro Sánchez Dimisión, entregará el próximo martes en Zarzuela, una carta dirigida a S.M.Felipe de Borbón, donde se les insta que disuelva a las cortes, como jefe de estado y se convoquen elecciones generales. Los españoles no podemos seguir en manos de este gobierno socialcomunista que ha aprovechado el coronavirus para instaurar poco a poco el comunismo en las instituciones. La organización agradece a los más de 215 colectivos de toda España que se han sumado a la gran manifestación del próximo 12 de septiembre a las 19 horas en la Puerta del Sol, estando autorizada por la delegación del gobierno. Se espera congregar a más de un millón de personas. El objetivo es pedir la dimisión de todo el gobierno y que convoquen elecciones generales con transparencia. En caso de no hacerlo en el tiempo marcado a partir del 12 de septiembre, se sacará a millones de españoles en todas las ciudades de España. El 12 de septiembre los españoles van a comprobar realmente quiénes están del lado de ellos. El 12 de septiembre los españoles van a comprobar realmente quiénes están del lado de ellos.